Hola amigos de Ruta 13, les habla Fernay Mejía, quiero seguir explorando este bello rincón de la mano de ustedes, Colombia Guaviare. Vamos a visitar los pozos naturales y les contaremos por qué la importancia de este sitio acá en San José del Guaviare. ¡Vamos! Hola amigos de Ruta 13, como les había prometido y es deuda, estamos en los pozos naturales. Son una formación natural, el agua ha labrado siete pocetas en la roca a lo largo de millones de años. Este es un ícono del Guaviare, la serranía de la Lindosa, al igual que Caño Cristales, pertenecen al escudo guyanés. Aquí también tenemos plantas de colores, la famosa Macareña clavijera, pero no se queden con esa imagen en el televisor. Vengan, vivan y disfruten este paraíso por descubrir. Aquí nos encontramos en los pozos naturales. Ya el sol se nos está retirando, pero alcanzamos a ver en el horizonte el arco iris. De los pozos naturales son labrados en la roca. Todavía hay mucho misterio sobre el origen de estas formaciones. Los geólogos han dado sus teorías. Otra particularidad que tiene Caño la Lindosa es que es de los pocos caños sobre la faz de la tierra que fluye permanentemente en un lecho rocoso. No olviden que compartimos la misma formación rocosa de Caño Cristales. Amigos de Ruta 13, y como esto no es solo para ver, sino para disfrutar, vamos a dar un baño. Vengan, acompáñenme. Boaviar es un destino maravilloso. Vengo de Cali y descubrí este paraíso muy por encima del estigma que se tiene de destino peligroso. Realmente Boaviar es una tierra de paz. Es muy bella. Tiene unos sitios turísticos espectaculares. Y uno aquí vuelve a sentir la vida. A fluir el agua pura por la piel. A sentir el aire limpio. Realmente es una experiencia que vale la pena ser vivida. Hola amigos de Ruta 13. Los invito a que sigan viendo este programa que resalta la belleza de nuestro territorio de la región andina. No se pierdan Ruta 13 en el Canal 13. Mientras, voy a darme otro baño. Los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!